El 11 de mayo inicia el cursado del primer año de la carrera en donde comienzan cursando por asignaturas y cada asignatura tiene varios módulos o encuentros que le denominamos. La especialización son 18 encuentros que tiene dos modalidades de cursado. Puede ser un cursado mensual y así la duración del posgrado va a ser dos años o si no se puede hacer cada 15 días y realizar todos los encuentros en un año. Es presencial dependiendo de la asignatura, algunas asignaturas tienen formato híbrido. Bueno, la especialidad está pensada para ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, ingenieros o tecnistas y carreras afines destinadas a la producción bovina. Es muy importante que tengan los conocimientos básicos, recuerden que es una carrera de posgrado por lo tanto tienen que tener el título de grado y nosotros lo que buscamos es profundizar en algunos temas en particular, todo relacionado a la producción. Arrancamos con nutrición animal en donde formulamos dieta, luego tenemos materias como producción de forrajes, sanidad. Además de las que ya tenía antes hay nuevas asignaturas más enfocadas a lo que es bienestar animal, manejo del personal, recursos humanos, manejo del ambiente, calidad de producto, que nos parece que necesitaba actualizarse en todos esos rubros y antes no contaba con esas asignaturas. Los interesados se pueden inscribir hasta el último día, hasta el día que empieza la carrera, el 11 de mayo. Ya están abiertas las inscripciones, una para todos los que son exalumnos de la universidad, tienen un descuento del 20% y aquellos profesionales que están colegiados en el Colegio Médico Veterinario o Ingenieros Agrónomos tienen un descuento del 15% y cualquier necesidad o información se pueden llegar a la universidad o a través de la página web, también tenemos toda la información necesaria. que es ucc.edu.ar, si no está el mail de contacto que es posgrado.agro.ucc.edu.ar